...para Guillermo Valdez, tu hermano te espera de la región... ...no lo he visto... ...pues llevó la hora del partido... ...y el salto de los musas, desde el extremo de los... ...y la que vía, el estado de los esplorado... ...en la gran intimidad... ...con más mil años... ...estos son los titulares del fútbol... ...con el 1... ...con el 1... ...con el 1... ...con el 6... ...Rüdiger... ...con el 3... ...Gerard Piqué... ...y el 3... 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.